Señoras y señores, en lo que llega Gali y Andrea, quiero decirles que ya se los cargó el payaso de Michoacán para el mundo, señores. Y a mí no me va a caber. No me va a caer. No me va a caer. No me va a caer y no me cabe por ningún lado. Pero ya vino la conductora. Gracias por decirlo. Yo creo que sí. Sí se cabe. Si se cabe, vamos a jugar. Si lo platicamos... Necesito que te calles. Gracias, porque si no te voy a correr, pero de Michoacán. Tú, Michoacán. Les pido por favor a todos que pongan en su marca exacto el piecito y vamos a comenzar. Sí. ¿Qué mostrón traemos acá arriba? Y dice, así corre tiempo. ¿A cuántos kilómetros está Uruapan de Morelia? Eso es muy sencillo. Pero te comento que es muy bonito aquí. ¿Quieres jugar? ¿En serio quieres jugar? Perfecto. ¿A cuántos kilómetros está? A 100. Eh... ¿Perdón? ¿Cien? Ángeles. ¡Sí, cierto! ¡Bien! 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 ¿Alguien escucha algo? ¡Bien! No se va a escuchar, me lo habla. ¡No se va a escuchar! ¡A 108! ¡A 108! ¡Sí escucharon! ¡108! ¡No! 109, 109. Yo vi que decía 109. Yo vi que decía 109. Ponte, ponte. Yo vi que decía 109. Ponte. ¿A cuánto? No nos vaya a saltar. Por mi lado. Comenzamos nuevamente. Ahora sí. ¿Usted desde aquí corre tiempo, Marquito? ¿Cuántos minutos dura la carrera de 24 horas? ¿De quién? De Le Mans. De Le Mans. 24 horas. ¿24 horas? No, más. ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos? Ah, 24 por... 400. No, más. 600. 800. 1.000. 1.200. 1.400. 1.600. 1.600. Menos. 1.550. Menos. 1.540. Menos. 1.440. Correcto. Sí. En promedio, ¿cuántas patas tiene 100 pies? 100. Menos. 50. Menos. 40. Más. 45. 44. 43. 42. Correcto. ¿Cuántos habitantes tiene Europa? 8.000. Más. 20.000. 40.000. Más. 100.000. Más. ¿A poco? 200.000. 400.000. Menos. 300.000. Más. 350.000. Menos. 340.000. Menos. 330.000. Menos. 320.000. 320.000. ¿Cuántos goles lleva el Chicharito en la selección? En la selección lleva 22 goles. Más. 23. Más. 30. Más. 40.000. 50.000. Menos. 45.000. 47.000. Correcto. ¿Cuántos gramos hay en un cuarto de carnitas michoacanas? ¿Cuántos gramos? 250.000. Correcto. ¿Cuántas sinfonías escribió Beethoven? 100. Menos. 20. Menos. 15.000. Más. 8.000. 9.000. ¿En qué año se fundó un guapan? En 1.540. Menos. 1.500. Más. 1.600. Menos. 1.550. Menos. 1.540. 1.530. Más. 1.535. Menos. 1.533. Correcto. ¿Cuánto mide Sintán José, el hombre más alto del mundo? ¿Cuánto mide? 1.2.3. 2.30. 2.40. 2.50. 2.60. Menos. 2.55. 2.54. 2.53. 2.52. 2.51. Correcto. ¡Ah! 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 ¡Que hicimos, hermana! La mala suerte la marbeit. Oye, pero te voy a decir una cosa. ¡Volta me aventó! ¡Natalia estaba escondida! ¡Natalia está escondida! No me dejaba. ¡Natalia estoy escondida allí! ¡No me tocaba! ¡No me tocaba! ¡Ay! Yo la pegó y me volví a dar. Deje de llorar, llore, llore, llore a llorar, Trá kto sewblero, Tráe stroberos de... ¡Táeme el sombrero de jardineras! ¿Eso qué tiene de mano? ¡Y quién tiene de mano! ¡Sin Yolanda Maricano, por favor! ¡Sin Yolanda Maricano. ¿Quién sigue? Vamos por el último. Vamos, Chuli. Corre tiempo. Además de Michoacán y la Ciudad de México, ¿cuántos estados hay en la República Mexicana? 30. ¡Correcto! ¿A cuántos metros sobre el nivel del mar está Uruapan? ¿Dos mil? Menos. ¿1.500? ¿Más? ¿1.700? Menos. ¿1.650? ¿1.645? Menos. ¿1.640? Menos. ¿1.639? Menos. ¿38? Menos. 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 ¿36? Menos. ¿35? Menos. ¿34? Menos. ¿32? Menos. ¿25? Menos. ¿20? Correcto. ¿Cuántas llantas tiene una moto acuática? Porque no me puedo saber todo. ¡Correcto! ¿Qué día de junio será el próximo Día del Padre? 19. Menos. 18. Correcto. ¿Cuántos kilómetros es el diámetro del Ecuador? 200. Más. ¿1.500? Más. 4.000. Más. 20.000. Menos. ¿Qué? 15. ¿Más de 20.000? Menos tú. 20.000. ¿17.000? Menos. 15.000. Menos. 14.000. Menos. 13.000. Menos. 12.000. Más. 12.500. Más. 12.700. Más. 12.800. Menos. 12.650. Más. 12.600. 10.000. Ya ibas en 12.700. 12.750. Correcto. Y ya nos estrenó la primera película Sonora Mexicana. ¿Cuál? Sonora Mexicana. 1940. Menos. 1920. 1920. Más. 1925. Más. 1930. Más. 1935. Menos. 34. Menos. 33. 32. Correcto. ¿Hace cuántos años nació el luchador El Santo? Hace 30. No, no, no. Ay, ¿cómo? 80. Más. 90. Más. ¿100? ¿Qué te molesta, por favor? ¡Hace 10 años! ¡Hace 10 años! ¡Hace 10 años!